de los asambleístas, porque la máxima autoridad de la asociación son ustedes, la asamblea. Nos reunimos en la vereda Nilo, Palermo, con siete veredas circunvecinas, con el propósito de socializar el proceso de asociatividad campesina, de acuerdo a la ley 2.219 de este año 2022, con el ánimo de que los campesinos asociados puedan acceder a los beneficios de este gobierno a través de la Reforma Rural Integral. Este propósito lo estamos cumpliendo en todo el Departamento del Huila y la próxima semana estaremos nuevamente en Nilo, ya realizando el proceso de constitución de la Junta Directiva de la Asamblea para posteriormente elaborar estatutos y aprobarlos y finalmente hacer el respectivo reconocimiento en la Cámara de Comercio y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Departamento. El día de hoy asistimos a este importante encuentro, personas que hacen parte del gremio campesino, sector cafetero, sector cacautero, del gremio de productores agropecuarios como productores pecuarios de huevos de campo, personas que cultivan también, en este caso hortalizas. Queremos poder conocer la nueva normatividad para poder acceder a los recursos de la nueva reforma agraria que se ve a venir. Entonces es una invitación a todas las personas de nuestra comunidad para que se acerquen y hagan parte de esta iniciativa que hoy ha dado inicio. 15.000 hectáreas de tierra introductiva, que es buena para cultivar o que es buena para el ganado. Dale un saludo al sociólogo Iván Cortés Lozada, al director del canal Telebache, Faiber Urazán, por traer hoy acá en Hilo esta bonita noticia, buena información. Muy pocas llegan acá en Hilo con esas informaciones. Hoy a todas las personas les agradó esa forma de llegar hoy para decirle a las personas cómo hay que conformarnos y qué hay que hacer para poder estar vinculados a los proyectos que hoy el nuevo gobierno de Petro le está ofreciendo a toda la comunidad, no solo de Palermo, sino de toda Colombia. Se socializó el marco jurídico contemplado en la Constitución Política y en la Ley 2219 de este año y por supuesto soportado en la línea metodológica del acuerdo número uno del proceso de paz. Estuvimos alrededor de unas 60 personas. Hoy hemos estado reunidos con el interés grande de una nueva reforma agraria relacionada a la posibilidad de adquirir tierras para la gente que de pronto de una forma u otra no la tiene. Lo que yo miro es que en estas reuniones, yo que me conozco y que estuve en varias ocasiones haciendo parte de la Junta de Acción Comunal, que los bloques pequeños tienen menos peso que los bloques grandes. Yo que digo, que aquí en Nilo habemos como unas 10 juntas. ¿Por qué no conformamos una sola junta que van a ir a la gobernación o van a ir a donde se solicite algún proyecto que vamos 300 y no que vamos 5 o vamos 10, por lo menos en Alto Nilo que somos 14 o son 14 de la junta? Hagamos un solo bloque que tenemos más peso y nos escuchan. De los asambleístas porque la máxima autoridad de la asociación son ustedes en la asamblea.